El odontólogo Gutberto Partida Gerardo advirtió sobre la gran controversia que rodea las carillas dentales, especialmente debido a la inundación de videos en las redes sociales que muestran a famosos presumiendo sus diseños de sonrisa. Sin embargo, es vital no dejarse llevar por la apariencia superficial que ofrecen estos videos en internet, sino más bien buscar siempre la asesoría de un experto en la materia. El especialista enfatizó que su posición es neutral, ya que considera que la eficacia y conveniencia de las carillas dentales dependen directamente de la anatomía dental de cada paciente en particular. Por lo tanto, es de suma importancia obtener un diagnóstico adecuado, lo cual implica acudir a un odontólogo certificado en el área de estética dental, quien podrá respaldar y autorizar el tratamiento más adecuado para cada individuo. Una carilla dental muy grande, como lo están haciendo ahorita los influencers, tienen dientes chiquitos y se ponen unas carillas de caragototas, a veces no pueden ni cerrar la boca. Entonces, a la larga, después de unos 3-4 años, van a empezar a tener problemas mandibulares, dolor de cabeza, mareos, dolor de vértebras cervicales y migrañas. Pero también hay pacientes con una mordida, con una dentadura digamos casi perfecta, a los cuales no tienen ninguna afectación y en esos pacientes sí está recomendado. Aquí lo importante es el diagnóstico, tiene que ir con un odontólogo certificado con ese tema en estética dental para que les avale el tratamiento que les van a hacer. Entre las tendencias actuales se encuentran las carillas de resina. Sin embargo, el doctor Partida Gerardo alertó sobre el hecho de que la resina es un material propenso a fracturarse. En este sentido, recomendó a aquellos que deseen someterse a procedimientos estéticos, buscar productos de alta calidad y acudir únicamente a clínicas certificadas con experiencia en el tema.